No, déjame, yo no quiero trabajar, voy tranquilo en el sofá. La noche no pude ni dormir, de la borrachera que cogí, por eso que no, no me voy, no me voy pa' trabajar. No, déjame, yo no quiero trabajar, voy tranquilo en el sofá, voy tranquilo en el sofá, voy tranquilo en el sofá, voy tranquilo en el sofá. Y se pone nerviosa cuando ve a Pegaso, pero el caballito no le hace ni caso. No, déjame, yo no quiero trabajar, voy tranquilo en el sofá. Pa' que quiere más, no quedaremos traídos, porque ayer la gloria tenía que curar. Me quedo en su tierra, que aquí no hay trabajo, y ahora mismo hay paro, nos vamos a apuntar. No, déjame, yo no quiero trabajar, voy tranquilo en el sofá. No, déjame, yo no quiero trabajar, voy tranquilo en el sofá. No, déjame, yo no quiero trabajar, voy tranquilo en el sofá. No, déjame, yo no quiero trabajar, voy tranquilo en el sofá. No, déjame, yo no quiero trabajar, voy tranquilo en el sofá. Pa' que no llorara ni cordeara, como falsa muestra de cariño. Se le pidió a Cae que organizara la legata del detuvimiento. Pero como Cae me recorosa, no me lo mandó a tomamiento. Y se puso en el pelo una rosa, y a los ojos se fue a decidir. Y bailó con los marinos, y visitó a los veleros. Mientras los pueblos vecinos se llenaban de extranjeros. Ahí en el fondo una plaga, de rata se alimentaba. Ve, la vergüenza delgadita, que te quebaja la vista. Ante los ojos del mundo, por que lo ofreció a los veleros. Y a todos los que vinieron, con un bañado rosa. Y a todos los que vinieron, con un bañado rosa. ¡Gracias! 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 ¡La guitarra! ¡Vale, hermanito! guitarra flamenca lloró su muerte y aún llora su pulería y en el camaro no tuvo suerte cuando mejor le iba a la vía ni saber si fueron los excesos de los vicios que se permitían lo siento que acabó con el queño ni una imprevista neumonía me pude siendo su venganza su pueblo de San Fernando al camarón de la isla lo sigue aún llorando desde su triste partida a su hijo al poder de San Juan parece alguien supera con ti cuando menos lo esperaba la muerte visita que estuñó y agarrando su garganta que el camarón no fue al cielo ni al infierno siendo otro que se ha quedado callado en los corazones del aficionario de San Juan y al sexen correden ¡Gracias! 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 ¡Y vámonos tu pecitos chamaditos! ¡Gracias! ¡O vamos, pues! Tienes que sacarme bien las bolas Pero me dijo mi primo carne Que las eligen Hacen los sistemas braille Desde el agro de hasta aquí No hemos venido volando Nosotros llegamos aquí En una lata volando En la Olimpiada de Barcelona Dejaron que Rafael Hermito Pudiera lanzar La flecha en cosar Pa' que se viera la tocha a limpiar Pero pobre, pobre, pobre No pudo afinar la puntería Bebiándose con tan mala pata Por culpa al viento ¡Ay, qué molos y hurro la guapa! Desde el agro de hasta aquí No hemos venido volando Nosotros llegamos aquí En una lata volando ¡Ja, ja! ¡Quesche nominen! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja Un salgar! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, chamacos! ¡Empezamos el popurrí! ¡Que vuelan, Gloria! Como de novato, llegamos a la gloria. A todos nos mandaron, por ser unos notas, un par de malajes ya ven teranotes a cambiar pañales a los angelotes. ¡Caray! Pi 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 caca pi caca pi 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 caca pi 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 caca pi 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 Allá me rancho roncha donde Lupe vivía Tirado a la balcola me llevaba a los días me llevaba a los días Y ahora que subí al cielo picando pu lo me encontró Yo no querí acúrelo Si no nube como asiento y ahora limpio trasero Cago neimeone Nos vamos por febrero, no de shirigotero, no de shirigotero Venimos flechaos de cielo como gotitas de lluvia Y nada más que nos metieron en un deposito de agua Y luego quisieron bebernos los tragos los coces por medio de un grifo Con más telaraña que cambia en semillas Y en la garganta salimos quitando a la madre y papi Dejándole a Luis en la nariz del gallón una docena de plumas pa' que tornude en amor ¡Bamba, bamba, 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 va a pagar esta bamba, va a pagar esta bamba Me hicieron falta quinienta peseta Una seis mil pesetas y multiplico por doce de amargo Y doscientas cincuenta una nama, una nama, una nama, una nama, gorro, gorro, gorro ¡Bas pagar este gorro! ¡Bas pagar este gorro! Tú venía a ser 22 lotería Y si hubiera tenido la cabezorra de dos manos llaves Hubiera se oquín llave 22 mil, 22 mil, 22 mil Y va incluido, y va incluido Estos llamacos de broma Llevamos muy bien De una vida y de una gloria Con mucho tiempo No, bello, palco, bello No tengo razones, no hay malote No tengo razones, no hay malote No tengo razones, no hay malote En seguir la tos llamacos, no sabía marta Pues no manda a otro barrio Tenta borrachera Pues en el ámbito Y de todo, se viene a para pagar A ver si la borrachera no te va a matar a todo y no nunca borrachera, a vaya su que mejor. A ver si la borrachera no te va a matar a todo y no nunca borrachera, a vaya su que mejor. A ver si la borrachera no te va a matar a todo y no nunca borrachera, a vaya su que mejor. A ver si la borrachera no te va a matar a todo y no nunca borrachera, a vaya su que mejor. A ver si la borrachera no te va a matar a todo y no nunca borrachera, a vaya su que mejor. A ver si la borrachera no te va a matar a todo y no nunca borrachera, a vaya su que mejor. A ver si la borrachera no te va a matar a todo pero no cremos que se vaya su que mejor. A ver si la borrachera no te va a matar a todo y no nunca borrachera, a vaya su que mejor. A ver si la borrachera no te va a matar a todo y no nunca borrachera, a vaya su que mejor. Y no nunca borrachera no te va a matar a todo pero no te va a matar a todo y no nunca borrachera, a cosa borrachera